Del 27 de noviembre al 10 de diciembre se realizará la campaña nacional de vacunación a medio millón de niños menores de 5 años de edad de todo el país, a fin de prevenir enfermedades o infecciones que puedan afectar su salud. Estas vacunas ayudan a protegerlos contra enfermedades que pueden afectarlos en el desarrollo normal de su niñez. Permiten atenuar algunas enfermedades que pueden tener formas severas de presentación y otras que nunca se presionan. Tenemos vacunas contra la hepatitis B, tenemos contra el neumococo, contra el rotavirus que es una diarrea, contra la difteria, contra el tétanos, contra la tos convulsiva como le llaman y unas 23 enfermedades aproximadamente que te va a prevenir. Esta campaña de vacunación se realizará en todos los establecimientos de salud a nivel nacional donde los padres podrán acudir. Asimismo, el personal de salud visitará casa por casa y se ubicarán en puntos de atención de mayor concentración de personas como plazas, mercados, parques y centros comerciales. Decirles que tengan total confianza en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud garantiza que la adquisición de estas vacunas sean de calidad, que sean seguras, que el proceso de almacenaje como se puede ver en este lugar, en este almacén, cumple con las garantías de calidad. Nuestra misión es proteger a los niños. El Ministerio de Salud lo que busca es proteger a todos los niños del país. Asimismo, como parte de esta gran jornada de salud, el próximo domingo 3 de diciembre se efectuará la gran vacunatón nacional. Brenda Huamán, Noticias en Digital.